NEREU Yo soy Naira Martínez, soy coordinadora del programa NEREU y hoy estamos aquí haciendo la intervención con los papás y mamás con los que trabajamos aquellos hábitos que están aprendiendo los niños y niñas en el aula. Lo estamos reforzando también con las familias, tanto hábitos alimentarios como de actividad física. Para poder llegar de una forma más multidisciplinar a que esos niños y niñas, todo su entorno cambie y aprendan a alimentarse de una forma más saludable y a ejercitarse día a día. En el Save Las Rehoyas estamos muy contentos con que nos hayan escogido para este programa. Lo considero súper interesante para que las familias tengan un buen aprendizaje para alimentar a sus hijos ya que me parece fundamental que los niños no sólo vengan bien alimentados y desayunados al cole, sino que coman durante todo el día para que tengan mucha energía, para que puedan estudiar mejor, que tengan un buen descanso, una buena cena, que es lo que ellas nos están explicando. Gracias. 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 Gracias.